¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra Retro Review. El día de hoy traemos el iPod Touch de quinta generación, ya reseñamos en el canal el de segunda generación y pues este iPod salió por ahí del 2012-2013 y recordemos que estaba de moda en esos años, que estaba de moda pues acaba de salir canciones buenísimas como las de Avicii, la de Wake Me Up, también la de Animas de Martin Garrix, acaba de salir el GTA V, que otra cosa, estaba de moda los mostachos, estaba de moda usar rétrica, ¿se acuerdan de rétrica? Esos filtros horrendos, Instagram, creo que acaba de salir Instagram, así que pasaron muchas cosas padres. Entonces, pues el día de hoy traemos la Review del iPod Touch de quinta generación, el cual pues lo tenemos en este modelo color amarillo, como lo podemos ver. Vamos a platicar qué tal está su pantalla, sus características, su sonido y pues bueno, vamos a ver si es recomendable comprarlo hoy en día y es usable usarlo hoy en día en plenos 2022. Bueno, vamos con el video. Y empecemos por el apartado de diseño, tenemos unas dimensiones de 12.3 x 5.86 x 61 milímetros, tenemos un peso de nada más y nada menos que 88 gramos, lo cual es muy, muy poco para los estándares que tenemos hoy en día de los dispositivos móviles. Tenemos teléfonos de 150, 180 gramos y pues estamos hablando que este iPod Touch 5G pesa 88 gramos solamente, lo cual se siente muy, muy, muy ligerito en la mano, tal pues es la firma y el sello de los iPods, que son muy ligeros. Tenemos una parte posterior de aluminio mate, como podemos ver, lo único que emite brillo es pues el logo del iPod y la manzanita de Apple. Por la parte de, pues todo lo que es el diseño y las botoneras, tenemos el clásico botón de Home, por la parte de aquí. En la parte inferior tenemos el Jack 3.5 de audífonos, tenemos la entrada Lightning y un altavoz, el cual pues escucharemos más adelante. Tenemos por la parte de arriba un botón de desbloqueo, como es característico de los dispositivos de Apple de esos años, por la parte de arriba, como este era el iPhone 5. De este lado tenemos la botonera de subir, bajar volumen y pues de este lado no tenemos nada. Y por la parte posterior tenemos la cámara de 5 megapíxeles con flash LED, el cual vamos a estar probando más tarde para que vean pues como se desempeña esta cámara y pues que tal anda hoy en pleno 2022. Y en esta parte tenemos la antena Wi-Fi Bluetooth, que pues será también característico de los iPods de primeras generaciones. Tal es el caso, por ejemplo, del iPod 2 que reseñamos ya en el canal, te dejo aquí un enlace para que vayas y lo cheques. Y en la parte de abajo tenemos esto que, pues fue un invento que propusieron en esta generación, me parece que en la sexta ya vieron que no funcionó mucho. El cual era este botoncito para poner una correa que te venía con el iPod cuando lo comprabas. Para que pues lo tuvieras en la mano, pero yo no le veo mucha funcionalidad. Pero pues lo implementaron, vieron que no lo funcionó y pues ahí lo dejaron por la paz. Tenía 5 colores disponibles este iPod. Tenía un gris oscuro, un azul, un plata, un rosa y este que tenemos aquí, que es el modelo amarillo. Que pues es más bien como amarillo verdoso, que es muy muy bonito. Y en la parte de el hardware y rendimiento tenemos un procesador ya de Apple, el cual es el Apple A5 a 1 GHz. Lo cual era bien poquito, pero tenemos también de RAM 512 MB. Y a pesar que tenemos multitarea, pues ahí sí se ven los 512 MB. Porque multitarea es muy muy malo a hoy en día pues las aplicaciones que existen. Y pues ya lo que estamos acostumbrados a los teléfonos de hoy, el cual tienen 6 GB, 4 GB, 8 GB. Y de almacenamiento salió, primeramente salió, este dispositivo es un dispositivo del 2012. Y terminó de venderse y fabricarse más o menos por ahí de 2014 o 2015. Salió, primeramente, con una versión de 32 y 64 GB, bueno, dos versiones. Y de ahí implementaron una de 16 GB que ya no tenía la correa incluida. Y pues esta es la versión que tenemos aquí, que es la versión de 16. Tenemos una batería que, pues nos promete Apple, 40 horas de música y 8 horas de video. Habría que checarlo. Obviamente por los años y por el desgaste de la batería es algo que hoy en día no va a hacer, ni queriendo. Y en su momento, pues yo creo que más o menos. Pero pues es una batería que para lo que es el iPod, yo creo que obviamente no es un dispositivo que uses muchísimo. Y pues debido al tipo de hardware y versión de iOS que tiene, vas a usar más que nada para escuchar música. Y más adelante hablaremos de el software. Y en cuanto a rendimiento, vemos que estamos, pues, corriendo el Clash, que es en realidad, creo, la única aplicación famosa de hoy en día que es jugable. Es una aplicación que, pues, no consume muchos recursos y se puede usar al 100% en este dispositivo en pleno 2022. Habría que checar qué aplicaciones actuales o juegos actuales podría correr. Yo creo que la verdad, muy pocos, ya que, por ejemplo, Call of Duty es imposible descargarlo aquí. Y aplicaciones como Spotify tienen un uso limitado. Además de juegos actuales que ni siquiera están disponibles hoy en día en, pues, para esta versión de iOS. Sin embargo, hay una posibilidad de descargar aplicaciones en la última versión disponible para este iPod, que es el 9.3.5, pero eso lo hablaré en el software. Y, pues, podemos ver que aquí el Clash, pues, se juega bastante bien, no hay ningún tipo de problema. Se puede jugar al 100%. Ahora, aplicaciones como, pues, algunos jueguitos que descargué por acá como Need for Speed. Pues, ni siquiera puede correrlos. Si nos damos cuenta, se sale. Además de Free Fire, Free Fire lo descargué porque considero que es una aplicación, o más bien un juego, actual. Que, pues, puede correr hasta en una calculadora, hermano. O sea, puede correr hasta en todo el acondicionado. Pero, pues, sorprendentemente me doy cuenta que han envejecido muy mal los iPods, ya que sí puede entrar al juego. Pero en cierto punto de, pues, de la carga para la partida, pues, ya no podemos ver que, pues, se sale también. O sea, no sé si el iPod se protege como tal y por eso no te deja entrar. O, de verdad, pues, no es imposible correrlo. Pero no, este, no es posible jugar Free Fire, que creo que es uno de los juegos, pues, más, que exige menos rendimiento en un dispositivo móvil. Bueno, y los tiempos de carga también son eternos, así que voy a correrlo a la parte donde, pues, se crashea el Free Fire. Y como podemos ver, ahí el iPod nos sacó de Free Fire, entonces es injugable el Free Fire. Claro, va a haber aplicaciones, pues, básicas como estas aplicaciones de jueguitos ocasionales, como esta, que, pues, obviamente, pues, es súper, súper, súper jugable en cualquier dispositivo. Así que no va a haber ningún tipo de problema cuando quieras jugar a esas aplicaciones. Pero sí, juegos más, pues, más famosillos no vas a poder. Y, pues, vamos a entrar a lo que es el apartado del software para hablar ya más a detalle de la versión de iOS y las aplicaciones, pues, básicas que yo creo que cualquier dispositivo debe tener. Y ver si pueden correrlas en el iPod 5. Y, bueno, en el apartado del software, este iPod 5 salió con lo que es el iOS 6, ya súper veterano el iOS 6. ¿Se acuerdan? Y, pues, bueno, la última versión disponible de este iPod es la versión de iOS 9.3.5. Si, así es, entonces, pues, se quedó en el iOS 9, ya actualmente hay iOS 15. Entonces, obviamente, demasiadas aplicaciones, pues, ya no van a estar disponibles. Y en experiencia real de uso de día a día, si, creo que, si estás buscando un dispositivo retro para escuchar música, creo que te conviene más tal vez un iPhone 5 o un iPhone 5C, que yo creo que se van a desempeñar un poquito mejor ya que se siente realmente lento cuando abres las aplicaciones, cuando abres cualquier tipo de... Pues, sí, de aplicaciones incluso nativas del dispositivo se siente... No es malo, pero sí te da esa sensación de que ya no es muy vigente. Por ejemplo, las animaciones son lentas, lo que es los tiempos de carga, pues, también son muy, muy lentos. Y, bueno, aplicaciones básicas como YouTube, Facebook, Instagram... Lo que es YouTube no se puede usar. Así que si pensabas usar aplicaciones de este tipo, no se puede usar ya en 2022. Si tú entras a YouTube, te das cuenta que hay un error al cargar y, pues, esto permanece. Y si entras a Safari y buscas YouTube, pues, yo ya lo tengo hecho y tarda demasiado en cargar. A tal grado que, pues, ya no es como que muy placentero entrar a ver videos en este dispositivo. Y aplicaciones básicas también como Spotify. Spotify, que yo creo que lo vas a usar el iPod para escuchar música. Pues, sí lo puedes usar, no al 100%, ya que cuando entras se queda en una versión antigua del Spotify. Usando un método que te enseñaré en este video de por acá. Para que puedas descargar algunas aplicaciones de, pues, algunas aplicaciones que aún pueden descargarse en este dispositivo. Aunque te aparezcan que no se puede. Sí se puede, no todas. Pero Spotify es una de esas que sí se puede. Entonces, si nos damos cuenta, al entrar a inicio nos dice que intentemos de nuevo y que hubo un error. Esto es porque la versión de Spotify ya no es vigente. Sin embargo, podemos entrar, eso sí, a nuestra biblioteca. Y escuchar nuestras playlists y nuestra música sin ningún tipo de problema. Nada más que, ah, también podríamos buscar canciones. Pero sí no podríamos tener esa función de explorar como normalmente lo tendríamos en un dispositivo, pues, vigente hoy en día, ¿no? Pero sí se puede escuchar música, así que tranquis. Voy a poner una canción para que vean. Obviamente quitaré el audio por temas, pues, de copyright. Otra opción que tendrías para escuchar música sería a través de esta aplicación de música. Como tal, no es Apple Music. Así que podrías entrar a iTunes en tu computadora o Mac y descargar música, ya sabes, en el Steam verde. Y entrar por acá y, pues, tener tu repertorio de música, pues, directamente de tu computadora. Esta sería otra opción, un poco más complicada. Pero si no, puedes optar por el Spotify. Y te digo, si intentas descargar esta aplicación y te parece que no es compatible con el iPod, te dejo este video de por acá para que veas que sí se puede usando otra cuenta. Vámonos con lo que es la pantalla. Es una pantalla muy, 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 muy chiquita. Demasiado chica, se siente, parece un juguetito. Es una pantalla de 4 pulgadas. Con una tecnología retina de 1136 x 640 píxeles, que nos da una relación de 326 píxeles por pulgada. Pues, la verdad, he visto pantallas de teléfonos actuales peores. Claro, de gama baja. Pero, creo que la pantalla es una de las cosas que se disfruta hoy en día. No es algo increíblemente asombroso. Incluso su brillo máximo, pues, creo que es algo bueno a los estándares de hoy. Sus ángulos de visión, pues, no son los mejores, pero tampoco son horrendos. Se ve muy, muy bien. Lástima que, pues, no podrás disfrutar todo el contenido que se podía en su momento. Pero, pues, la pantalla sí es una de las cosas que envejecieron bien en este dispositivo. Y, en cuestión de sonido que complementa el apartado multimedia, tenemos una sola bocina. Una sola salida de audio por este lado. Y, la verdad, la calidad de esta bocina no es muy buena comparado con los iPhones de su momento. El iPhone 5 o el iPhone 6. La verdad, no. Suena un poco, pues, no tiene mucho realce de graves, ni tampoco de agudos. Suena muy plano. Pero, pues, la verdad, te comprabas el iPod para engancharte tus audífonos e irte caminando o corriendo para hacer ejercicio. No tanto para escucharlo como, pues, como bocinita, ¿no? Entonces, pues, creo que la gente de Apple, pues, ahí se dio cuenta y, pues, decidió un poco agarrar costos en lo que es la calidad del parlante. ¿Ecualizador? Sí, tenemos ecualizador. No de 10 bandas como hoy en día. Pero tenemos un ecualizador predeterminado al estilo de música que estamos escuchando. Como, por ejemplo, acústica, clásica, danza, electrónica, R&B, profunda. Y, por parte del Spotify, sí, yo recuerdo que sí teníamos uno de, creo, de 6 bandas. No sé si esté disponible hoy en día. En el apartado de configuración teníamos un ecualizador de, no me acuerdo cuántas bandas, pero sí. Sí, tenemos el ecualizador de 6 bandas que podemos, pues, configurar por la parte de acá. Así que en ese aspecto, si tienes Spotify, no te vas a preocupar de nada, bro. Y ahora, el apartado que quería llegar. La dichosa cámara. Ahora, la cámara del iPod 5. ¿Cómo ha envejecido la cámara del iPod 5? Es, pues, usable en pleno 2022. Se mira bien, se mira mal. Pues, aquí les dejo las imágenes. Y, para mi sorpresa, yo recordaba que se veía peor. Pero la verdad es que no se ve ni bien ni mal. Es una cámara que envejeció conforme a su... Pues, a lo que representaba Apple en ese momento. Y, pues, tenemos un solo lente de 5 megapíxeles. Con apertura 2.4. HDR. Con flash LED. Por la parte de acá. Es un dispositivo que... Pues, te puede sacar de algún apuro si de algún momento lo usas. Escuchando música. Si no quieres sacar tu teléfono. Y, cuando vas a correr y te llevas el iPod. Y, pues, por alguna extraña razón quieres tomar una foto. Pues, es un dispositivo que te va a sacar del apuro. No es una cámara horrenda. Pero, tampoco es algo que digas... ¡Wow! Pero, sí te puede sacar de un apuro. Como podemos ver. Tenemos estos filtritos clásicos. Tenemos, pues, el desempeño bastante correcto del... Del iOS 9. Que ustedes recordarán. Y, pues, como pueden ver en las imágenes. Pues, el HDR no era tan bueno en ese momento. Como ahora. Así que, pues... Es un poco... No tan HDR. Pero son muy buenas imágenes, la verdad. En cuestión de video. Quedé más sorprendido. Ya que también pensaba que se veía peor. O lo iba a recordar peor. Pero tenemos Full HD en lo que es la grabación de video. Sí, Full HD a 30 cuadros. Graba bastante bien. Ese clásico tono que tiene Apple desde estos años del iPhone 5. Ese tono saturado. Y que hace ver... Bueno, ustedes me entenderán, ¿no? La cámara del iPhone. Tú la distingues. O en general de un dispositivo Apple. La distingues luego, luego. Entonces, pues... La cámara, pues, siento que ha envejecido bastante, bastante bien. Y cuanto a cámara frontal. Tenemos una de 1.2 megapíxeles. Y esa sí se ve los años. Esa sí luego, luego distingues. Que, pues, ya Apple ha mejorado mucho sus cámaras. Obviamente no hay ningún tipo de efecto retrato ni nada de esas cosas. Pero es bastante, bastante buena. De lo que esperaba. Y digo, no creo que uses mucho la cámara de este dispositivo. Pero... Pues, ahí tienes más o menos cómo se ven las imágenes y los videos sacados de este iPod 5 del 2013. Y ahora la pregunta del millón. ¿Vale la pena comprar un iPod 5, obviamente, de medio uso, en pleno 2022? Y mi respuesta es... No. Creo que ese dispositivo está justo en ese momento en donde no es muy nostálgico. No representa mucha nostalgia. Y no es usable. Como te podría decir, como la reseña del iPod Touch 2G. Donde, pues, obviamente, tampoco era un dispositivo muy usable que digamos. Pero sí tenía ese toque de nostalgia, ese toque de clásico que te hacía decir... Oye, ¿por qué no? En cambio, este iPod está en una época en la que todavía no es, podría decirse, que un clásico o algo realmente nostálgico. Y tampoco es muy usable. Así que solo lo usarías realmente para escuchar música. Y jugar uno que otro jueguito por ahí que te podrías descargar. Además de también poder ver Netflix. Pero, pues, ¿quién va a ver Netflix en un iPod? Para eso tienes la compu o la tele, ¿no? Entonces, creo que no vale realmente tanto la pena hoy en 2022. Por ese mismo motivo que está en una etapa donde no representa un clásico o algo realmente nostálgico. Y lo vas a usar para escuchar música nada más. Entonces, para esas cosas mejor te consigues algo que de verdad te guste para escuchar música. Como un iPod más clásico o algún otro tipo de dispositivo que, pues, sepas que no lo vas a usar nada más que para escuchar música. Y que realmente te guste. A menos que, de verdad, te regalen el dispositivo y te lo estén dando a un muy buen precio. Es la única manera por la que te puedo decir que, pues, adquiérelo, no hay ningún problema. Pero si es un precio, pues, normal, pues, la verdad yo creo que no. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero te haya gustado, te haya servido y te haya recordado muchas cosas que viviste con este dispositivo de por acá. Si es que lo tuviste. Y si no, pues, ya te comenté. Pues, ¿cómo está adquirirlo hoy en día? Si es favorable o no. Así que, pues, si el video te gustó, si te hizo recordar algo padre. Por favor, déjame un poderísimo like por acá abajo. Déjame tu comentario. Alguna experiencia que has vivido con este dispositivo. Y, pues, bueno, checa nuestro canal. Por aquí tenemos más, otra retro review. Tenemos más videos sobre reseñas. Y uno que otro tutorial. Apóyanos, comenta, suscríbete. Y, bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!